Nacho lo contaba en un informe anterior por el impacto que tiene el empleo público en toda la provincia. Esto está afectando toda la cadena de pagos. Es una parálisis total en la provincia de Chubut. Y ahora vamos a hablar con el hombre que tiene, por supuesto, todos los datos y que viene siguiendo este conflicto día a día. Nacho Otero, Nacho, buenas tardes. Contanos. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están? El gusto de saludarlos. ¿Cómo va? A ver, esto sucedió en el medio de un contexto... Claro, la verdad es que es muy extraño lo que está sucediendo. A ver, como para contar lo que pasó en el día de hoy, por ejemplo, en el día de hoy hubo marchas multitudinarias a la casa de gobierno de la provincia en Rawson con todos los estatales que incluso hasta decidieron para no ponerse en contra al resto de la gente no hacer un piquete sino directamente la manifestación. Bueno, fueron, se manifestaron. En el medio de estos días ya venía creciendo el descontento social todavía más de lo que estuvo en aquel entonces porque obviamente al retraso del pago en los sueldos de todos los estatales que a veces llega a un mes de retraso, o sea, imaginen lo que eso afecta también los intereses de los servicios, tarjetas de crédito, etcétera, que no se pueden pagar a tiempo, se sumó que el gobernador estaba analizando la posibilidad de a los estatales que formaron parte de este paro, descontarle los días de trabajo en un contexto en el que, como además bien Carolina lo marcaba, hace nueve semanas consecutivas que no se tiene clase. Ya venía el descontento por lo menos por ese lado porque obviamente decían, bueno, nos van a descontar los días de sueldo que no trabajaron y que encima tampoco nos pagaron a término. Bueno, se conoce que hoy envió el Poder Ejecutivo de la provincia a un proyecto de ley, a la legislatura de Chubut, para aumentar los sueldos de toda la planta política del Estado Provincial en porcentajes realmente muy llamativos. Por ejemplo, empezamos por el gobernador, Mariano Arcioni, propone para él mismo un aumento del sueldo del 100%, 100% más de lo que gana en la actualidad, más algunos adicionales, como por ejemplo, propone un adicional por responsabilidad funcional equivalente al 60% del salario establecido, el salario básico además, propone un 22% también de aumento para Arcioni, por sobre el 100% que se estaba atorgando ya en ese proyecto de ley. Es decir, un 100% de aumento sobre su sueldo, más dos adicionales, uno del 22%, el otro del 60% del salario mínimo. Esto estamos leyendo, Nacho, en el decreto que manda la legislatura. Entonces, Arcioni, con todo respeto, lo vamos a llamar el gobernador Burbuja, que está en la provincia que arde y él, que no puede pagar los sueldos, se quiere aumentar el sueldo en 100% o 100% más el 22%. Más el 22% más un 60% del salario básico establecido. Por otro lado, para el vicegobernador propone un aumento de 85%. Para los ministros y secretarios, 75%. Para los viceministros, 65%. Y después algunas perlitas, como por ejemplo, para el secretario privado del gobernador, un aumento de 48%. En el medio de todo esto, lo que se hace la pregunta a los estatales es, si no nos pueden pagar a nosotros porque dicen que no tienen la plata, y lo ha dicho incluso en una entrevista que le hicimos a Federico Massoni, el jefe de gabinete de la provincia, diciendo que no están pudiendo pagar los sueldos porque no tienen la plata, ¿de dónde va a salir la plata para pagar estos aumentos? Ahora, ¿qué dice la provincia? Nosotros no teníamos... Sí. Claro, no, no, es real, es el 100% así. Vos fijate que aparte el proyecto de ley que llegó hoy, tenía fecha del 3 de septiembre, es decir, del 3 de septiembre que lo tienen hecho, hoy llega a la legislatura. Y quiere que sea retroactivo. La legislatura que además todavía no lo... Claro, que sea retroactivo y que además no se puede establecer por lo menos un tratamiento, porque la legislatura también está de paro, porque los empleados, está directamente, están los empleados con atrasos también en los sueldos como el resto de los poderes del Poder Ejecutivo Provincial. Y en el medio de toda esta situación, bueno, sale la polémica de Massoni que dice no podemos pagar los sueldos porque no tenemos la plata, bueno, ¿de dónde va a salir la plata para estos aumentos? Ellos dicen hace dos años que no tenemos aumento de sueldos, lo que dice la provincia, lo que dicen desde el entorno del gobernador. Pero claro, dice, algunos ministros, por ejemplo, cobran 50 mil pesos y nosotros pensamos que eso está atrasado. Lo que pasa es que en el contexto en el cual pasa todo esto, realmente no hizo otra cosa que todavía elevar los niveles de tensión existentes ya en la provincia. Sí, independientemente del peso económico que tenga sobre el presupuesto, el peso simbólico de esto es realmente muy grande. Ahora, me parece importante también, Nacho, destacar, bueno, la promesa de los aumentos que nunca llegaron fue hecha durante la campaña. Finalmente, Mariano Arcioni resulta reelecto. Mariano Arcioni viene más desde el masismo. De hecho, si mal no recuerdo, cuando fue la reelección, estuvo Massa en la provincia de Chubut junto con él cuando reconocía su victoria. Ahora, muchos de los sectores que se están manifestando en las calles no son precisamente sectores opositores a Arcioni o al peronismo. No, 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 no. De hecho, muchos dicen que lo habían votado porque esa cronología que vos marcas, Carolina, es muy importante para entender este conflicto. ¿Por qué? Porque Arcioni era el vicegobernador de Das Neves. Cuando Das Neves murió, él ocupó ese lugar. Arcioni debutó en política siendo el candidato a vicegobernador de Das Neves. Entonces, llega a conocerlo a Das Neves por intermedio de Sergio Massa, de quien es amigo, que los acerca por la unión política que tuvieron en un momento Massa y Das Neves. Los llevan porque él es de Comodoro y Das Neves necesitaba fortalecer su imagen en Comodoro Rivadavia. Cuando Das Neves muere, él queda a cargo del Poder Ejecutivo porque era el vicegobernador. ¿Y qué pasa? Después se presenta este año para las elecciones, para quedar formalmente electo en el cargo, por cuatro años. ¿Qué pasa? En febrero, él propone una paritaria para estatales que hasta los mismos gremios dicen que era... Le llamaba la atención de dónde iban a sacar la plata para pagar esa paritaria. Claro, porque se sentaban a negociar y lo ofrecían más. Finalmente da esos porcentajes... Claro, se sentaron a negociar y la oferta era todavía mejor de lo que ellos proponían. Bueno, la firmaron. Ahí también después habrá que analizar más adelante la responsabilidad también de haber firmado esa paritaria, por lo menos que parecía infactible. Lo cierto es que estuvieron cobrando los porcentajes con aumentos hasta las elecciones. Las elecciones suceden, Arcioni es electo gobernador y ¿qué pasa? Se congelan los pagos, es decir, se empieza a pagar todo con demora, con un mes de demora. Por ejemplo, los judiciales cobraron el salario con un mes de atraso y así todos, vialidad provincial, los empleados del Poder Legislativo, los empleados del Poder Ejecutivo, de los distintos ministros, los empleados del Poder Judicial. La justicia ordinaria, por ejemplo, está frenada. ¿No hay justicia? ¿No hay poder legislativo? No. ¿No hay clases? Por ejemplo, no, no hay clases, no hay poder legislativo, no hay justicia. La actividad petrolera muchas veces se ve boicoteada porque hay piquetes en los distintos yacimientos. Entonces, también se genera una cadena que afecta al ámbito privado, porque incluso, aunque vos no cobres, lo contaban incluso muchos testimonios en el informe que hicimos, un salario del Estado, directa o indirectamente, terminas dependiendo del Estado, porque si, por ejemplo, vos tenés un comercio, quien te va a comprar mayoritariamente va a ser un empleado estatal. Entonces, también se empieza a afectar la cadena de pagos, como decía Carolina, en el ámbito privado. Y todo esto fue creciendo hasta un punto en donde, bueno, se hicieron unos pagos en las últimas semanas que fueron a raíz de un dinero que se consiguió a través de la colocación de bonos del Tesoro de la provincia. Pero, ¿qué pasa? Eso hay que pagarlo en octubre. Entonces, todavía no hay un punto cierto de una solución. Hay parches por todos lados y los parches lentamente van dejando de tener su efecto. Y eso es lo que está sucediendo. En el medio de todo ese contexto es que se conoce este proyecto de ley. Ahora, Nacho, lo que termina por manifestar esta situación, esta especie de eclosión que se da en la provincia, es que también se expresan otros problemas de larga data. Por ejemplo, aquí vino un candidato a legislador, por la oposición, sí, y nos decía que hay lugares, hay localidades que en una provincia absolutamente insólita, para pensar algo así, ya en cualquier punto del país sería absolutamente impensado, pero particularmente en una provincia rica en petróleo, es realmente increíble que haya gente que no tiene acceso a la energía, a la energía más básica para funcionar. Entonces, aparecen como un montón de cuestiones de arrastres con respecto a la administración de los recursos en la provincia de Chubut, ¿no? Claro. Bueno, exactamente, Carolina. Y, por ejemplo, un caso de eso es la energía eólica. Vos, por ejemplo, cuando estás en Trelew, vos desde la misma ciudad de Trelew, ves los molinos de los parques eólicos que están en la ruta, los ves desde la ciudad. ¿Qué pasa? Esa energía no se administra, por lo menos es lo que dicen incluso hasta los mismos responsables, como debería administrarse. E incluso también hay una cuestión con el gobierno central de la República Argentina en cuanto a dónde va esa energía, cómo se administra. Y en el medio también, esto es importante, en la última década se triplicó la planta de empleados estatales en una provincia que es muy rica en recursos naturales, tiene pesca. Es muy rica en un estado pobre. O pobre que se gasta todo, digamos.